Buenas noticias relacionadas a todos los suplidores del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE. Tenemos la presencia de un servidor público que hemos tenido en más de una oportunidad acá, Víctor Castro, quien va a responder las preguntas de todo este equipo del Gobierno de la Mañana y la Z101, pero sobre todo repetir, de alguna manera resumida, Víctor, esta información relacionada a la intención de INAVIE, es reconocer los cambios que ha habido en el mercado, la situación que atraviesa la producción de riqueza en general, de bienes y servicios en relación a la inflación, y esto obviamente, como de alguna manera va a ser reconocido en las compras y contrataciones que están enmarcadas en la actividad de la institución que usted dirige. Muy buenos días, bienvenido al Gobierno de la Mañana y sobre todo a la nueva cabina de esta Z101. Gracias, José Luis. Un abrazo a todos tus compañeros, mis amigos que están por aquí. Sí, dame el bombo de que yo inauguro esta cabina como primer entrevistado. Y también agradecerle a ustedes porque esta es la primera comparecencia mía en un medio de comunicación en este año. Lo que me da también satisfacción voy a hacerlo desde la Z, donde tengo tantos amigos. Y esta vez vine a la Z no a responderle a mis amigos, que a veces cuestionan acciones en INAVIE de manera legítima. Pero solo vine a dar buenas noticias de INAVIE, es decir, que en INAVIE ya no hay suplidores reclamando pagos, que en INAVIE ya estamos gestionando para mejorar los servicios que prestamos, para informarle al país y a los amigos que nos cuestionaban por una serie de decisiones que se tomaron en principio, que hemos integrado en este año ya 500 compañías suplidoras, MIPIME, en adición a la que históricamente tenían. Pero también decirle al país, a los amigos, a los suplidores, que tal como nosotros lo prometimos, cuando llegamos hace 14 meses a INAVIE, nos daba vergüenza los precios que se estaban pagando por las raciones de alimentos. Para mí era terrible que un plato de comida de mediodía se pagara en 51 pesos. Y eso viene desde el 2013. Se frizó el precio que se pagaba en todos los servicios de INAVIE, desayuno, almuerzo, utilería, todo se frizó desde el 2013. ¿Nunca hubo un proceso de indexación? No, no, no. Y esa fue mi gran sorpresa cuando yo llegué a INAVIE. Y dije, no señor, esto hay que revertirlo. Y nosotros hemos hecho tres aumentos en un solo año. Y ese aumento ha sido de un 37%. Y recientemente, sin que un suplidor lo pida, ningún suplidor ha demandado aumento de precios en INAVIE. Y nosotros sorprendimos en este año, lo anunciamos ayer, y lo estamos haciendo público hoy aquí en la SEDA, de que aumentamos un 12% retroactivo al primer día de clase de este año, el día 10. Que no lo estaban esperando los suplidores. Hemos pasado la ración de alimentos de 51 pesos a 71 pesos. Y nuestro compromiso es sincerizar eso, porque todavía creemos que ese no debe ser el precio. Lo que pasa es que el presupuesto no nos ha permitido hacer un aumento superior al 37% que hemos hecho en un año que tenemos de gestión. Y sí prometemos que nosotros para el próximo presupuesto, el presupuesto del próximo año de la nación, nosotros tenemos que sincerizar esto. Porque esto se trata de garantizar rentabilidad a los suplidores para que ellos puedan suplir los alimentos con la calidad que merece nuestra población pública preuniversitaria. Porque no se puede estar llevando a las escuelas un alimento que no satisfaga cabalmente los requerimientos nutricionales y de cantidad también en el almuerzo del mediodía especialmente a los niños. En eso estamos involucrados, pero nosotros hemos tomado una decisión que por año también se estaba pidiendo en este país. En este país se daba leche en los centros escolares que las procesadoras traían deshidratadas. La llamada leche en polvo. Solo lácteos. La llamada leche en polvo. Y nosotros, a pesar de la resistencia, nosotros tomamos la decisión de que en los pliegos de condiciones pusimos que la leche que se sirva en el desayuno escolar tiene que ser leche 100% de producción nacional. Y para que esto se cumpla, no solo lo pusimos en los pliegos de condiciones. Llamamos a CONALECHE, al Consejo Nacional de Leche, y a PROLECHE, a la Asociación de Productores de Leche. Le dijimos, si una procesadora viene a Inaví y nos suple y nos trae una factura a cobro, si ustedes no me certifican como CONALECHE, que ellos le compraron la leche en producción nacional, nosotros no le pagamos. ¿Y qué garantizó eso? Que más de 10.000 productores de leche de la República Dominicana, ahora le suplen la leche a las procesadoras. Esos 10.000 productores de leche son pequeñas mis pymes. Son mis pymes. Son empresas mis pymes, porque cada uno de ellos tiene entre 5 y 10 empleados. Lo cual, con esta asociación, nosotros estamos generando más de 50.000 empleos en República Dominicana. Pero olvidémonos del empleo y olvidémonos del impacto que tiene esto en las empresas mis pymes de la República Dominicana. Veámoslo en el impacto que tiene en la nutrición de los niños. Entonces, eso nosotros lo hemos logrado en esta gestión. Que aquí en algún momento vino una persona que dijo que nosotros estábamos matando mis pymes. Porque habíamos sacado 200 y pico de mis pymes del programa de Inaví. No, nosotros para el almuerzo hemos integrado 500 adicionales, pero para el desayuno estamos integrando más de 10.000 mis pymes. Con lo que estamos generando más de 50.000 empleos en República Dominicana. Y todo esto se traduce en impacto positivo para la nutrición de los niños. Bien, licenciado Víctor Castro, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil Inaví. Nos gustaría saber dos cosas. Primero, cómo va el tema de la distribución, de la llegada a tiempo en los diferentes centros escolares del país. Tanto del desayuno como del almuerzo escolar. Y también decirle, la semana pasada recibimos varias llamadas en la tarde, en la Z con el pueblo. De personas que viven en Río Limpio. Nos dicen que en Río Limpio, eso es de la provincia de Elías Piña. No han recibido, de acuerdo a lo que dicen esas personas, no han recibido el almuerzo escolar durante este año escolar. Durante el año escolar 2022-2023, que inició el pasado mes de septiembre del 2022. No han recibido al día de hoy, de acuerdo a esa información que han hecho pública a través de la Z con el pueblo. No han recibido el almuerzo escolar. ¿Qué usted nos puede decir sobre esto y la distribución? Con la misma vehemencia que yo hablo. Y a mí me gustaría que también, porque cuando yo hablo con vehemencia, porque tengo datos. Oye, nunca en Inaví, en la historia del desayuno escolar, se había registrado que el 100% de los centros educativos están recibiendo. Todos los días no hay un centro educativo, solamente que se produzca una situación excepcional. Un aguacero que no pudo, en un sitio de difícil acceso, que no llegó la comida. O que hubo una huelga de profesor, o que hubo una asamblea. Todos los centros, y yo quisiera que me llamen, o que llamen a la Z. Y no que digan que en Río Limpio, no, que me digan el código de ese centro, el nombre de ese centro. Y yo te prometo que te traigo el conduce de entrega de los alimentos de ayer. Por eso nosotros, hoy en República Dominicana, estamos haciendo un piloto con un desarrollo tecnológico que hicimos, con una aplicación. Donde en tiempo real, nosotros vamos a ver lo que pasa en los 6200 centros de educación de República Dominicana. Si yo sigo en Inavidia, en 3 meses más, todos los centros, en tiempo real, tú vas a ver cuando están entregando el desayuno, quienes lo reciben, cuando se está entregando el almuerzo. Porque nosotros te podemos garantizar hoy, no el 99% de los centros, el 100% de los centros están recibiendo sus alimentos. Los que no los reciben todos los días, los alimentos elaborados, están recibiendo las raciones crudas cada semana o cada 15 días. Porque en la zona de difícil acceso, la zona fronteriza, nosotros hemos cambiado la modalidad de entrega de muchos de esos sitios, porque el acceso es muy difícil y llevar la comida elaborada era un gran problema. Y ahora lo que hemos hecho es transferir fondos a algún comité que se encargue de elaborar los alimentos en esa zona de difícil acceso. O nosotros tenemos suplidores, que hay que mostrar muchos suplidores, que antes llevaban comida elaborada con un gran problema. Ahora esos suplidores, lo que lo hemos habilitado es para suplir alimentos crudos. Pero te garantizo que en República Dominicana no hay centros escolares que no estén recibiendo los servicios de navidad. Todo, y yo quisiera... ¿Pero crudos a la escuela o a las familias? No, depende. Hay sitios donde es a la familia, pero hay otro sitio que es a un club que se le lleva los alimentos crudos. Eso se establece en común acuerdo con la comunidad. Porque hay centros escolares, señores, donde hay 5 estudiantes, 8 estudiantes, 30 estudiantes. Entonces, en esos sitios se dificulta un... Pues imagínate un suplidor de San José de las Matas, que está en el pueblo. A veces hay un campito, que tú encuentras 8 estudiantes, 10 estudiantes, y tú no puedes llevar una comida elaborada todos los días a ese sitio. Porque a veces hay que buscar una motocicleta, o un caballo, o un burro, y a veces ni siquiera un caballito puede entrar. Tiene que entrar a pie. Y entonces lo que hemos hecho es llevárselo crudo. Y así no tenemos que ir todos los días, sino que vamos cada 15 días o semanal. Dependiendo del sitio, podemos llegar hasta mensual. Pero le entregamos o una transferencia de dinero, o le entregamos los alimentos crudos. Pero sí, está llegando República Dominicana, los niños de la escuela pública preuniversitaria, están recibiendo sus raciones de alimento todos los días. Pero yo no quisiera que nadie me diga, no, en tal sitio no está llegando. No, que me digan el centro, que me digan el centro escolar, donde no está llegando el alimento. Que si por alguna razón no está llegando, nosotros entonces en menos de 24 horas lo vamos a resolver. Don Víctor, yo creo que de justicia, lo que usted nos explica, en el sentido de que, caramba, 51 pesos por un plato de comida, eso es casi insostenible. Y el aumento entonces de 20 pesos, ¿verdad? Porque ahora reciben 71. 71. Pero entonces también hay un reclamo de que deben elevar el nivel de calidad. Si deben elevar el nivel de calidad, casi los 71 terminarán siendo, en términos de poder manejar el tema, lo mismo que los 51. No, pero hay un problema, Rosendo, que te puedo decir, con la situación de antes, que es otra cosa que es bueno que se sepa. Ah, que ahora hay menos empresas, se dijo, para el almuerzo escolar. Señor, ¿qué pasa? Que la perversidad era tal, en Inaví, que los oferentes que participaban en los procesos a veces calificaban, pero le daban hasta 36 raciones, para que tú, desde Santo Domingo, por ejemplo, tú le llevara a Asua, 36 raciones, 50 raciones, 100 raciones. Nosotros tomamos una decisión, pero fue en común acuerdo con los mismos suplidores, de que ningún suplidor podía tener menos de 500 raciones. Porque ya con 500 raciones, tú llevándolas a 5 kilómetros, 3 kilómetros, 2 kilómetros, 10 kilómetros, ya 500 raciones es una cantidad suficiente para que tú puedas bajar costo y tener rentabilidad. Entonces, si tú vende un plato de comida hoy día en 71 pesos, 2 platos, 5 platos, 10 platos, eso es muy poco. Pero cuando tú llevas 500 platos, ya el costo tuyo pudiera estar cerca de 50, 55 pesos, y te gana la diferencia. No obstante, nosotros estamos conscientes de que tenemos que seguir sincerizando estos precios que pagamos. ¿Y qué exige Inavía que debe contener el almuerzo escolar? Ah, no, es que nosotros... ¿Qué debe consistir? Es que el almuerzo escolar no es algo que se inventa todos los días un suplidor. Nosotros tenemos un departamento, una dirección de nutrición, de elaboración y nutrición de menús que se determina en cada zona lo que se va a dar, lo determina esa dirección todos los días. Que elaboramos los menús también dependiendo de la zona, de lo que se produce en la zona. Ok. Y eso tiene que estar en todos los centros de esa región, porque nosotros no podemos inventar. Y ellos no hacen lo que a ellos se les antoja. Cada suplidor tiene que elaborar los alimentos que nosotros requerimos para cada centro educativo. Don Víctor, me tengo dos preguntas, pero voy a sacrificar la mía, porque he recibido de San José de los Llanos la información precisa. Ellos dicen que antes recibían nutra, que era como una proteína que lo preparaba, que llenaba más los niños, que el agua de suero que están recibiendo ahora por cajita, que está quedando toda la leche en los capaces, la jíbara, el rancho con suelito, porque es un agua y que no los llena. Pero además que ninguno recibe el país real, que es el almuerzo. Lo único que le dan es una masita y la leche. Ellos le piden encarecidamente, mire que conozco perfectamente a la persona que me dice, me dice que los niños son pobrecísimos, que ellos le van a hacer hasta una estatua. Si usted lo consigue, que le manden la comida a los niños. Que hay niños que esa leche ellos se la están dando a las doce, porque es que como van con tanta hambre y que lo único que beben es la cajita de leche, pero aún así están dejándola porque está malita la leche. Es cierto, las dos cosas son ciertas. Entonces, oiga bien los nombres, porque ya aquí no es sacrificio para que logra eso. Ya tú lo dijiste, nosotros lo tenemos. La jíbara, los capaces, el rancho con suelito, que en Batey Nuevo posiblemente están llevando el PAE porque pertenece a otro lado. No, las dos cosas son reales. Nosotros, oye. Ah, que la ración, que se la manden como sea que, aunque no hay, ¿cómo se llama? Lo que atiende las que, las conserje. La profesora tan dispuesta a cocinar las raciones crudas. Ahí hay un aspecto, ellos no pertenecen a la jornada escolar extendida. Ahora, solo tienen docencia hasta la doce, dos y medio, hasta la una de la tarde. El almuerzo solo se le entrega a jornada extendida. Pero es terrible que una escuela de esa zona, esos niños, no reciban alimento. Y nosotros estamos trabajando en eso. Esto hay que universalizarlo. Todavía hay alrededor de dos mil centros que no están en tan extendida. Que no están hasta las cuatro de la tarde. Entonces, nosotros no tenemos instrucciones del Ministerio de Educación para entregar alimento en esa zona, desde el mediodía. Solamente reciben desayuno. Con respecto a la calidad de la leche, no es que la calidad de la leche que estamos entregando sea mala. El problema es que todos los días una leche blanca. Ellos terminan rechazándola. Nosotros, en este momento, ya estamos terminando los pilotos de leche con mango, de leche con fresa, de leche con chocolate, leche con avena. Usted no tiene la posibilidad de hacer una discrecionalidad con esos niños. Es que están de enviarle, aunque sea la de la proteína. Yo estoy de acuerdo, Rosana, contigo. Y créeme que... Son muy pobrecitos. Lo que pasa es que no están dentro del programa. Nosotros solamente podemos llevar alimentos a la lista, a la base de datos que me envía el Miner. El Miner es que no dicen a nosotros todos los años. Este año, por ejemplo, entraron 256 centros de nueve. Entonces, el desayuno siempre es masita y la leche. ¿Por qué es lo único que le llega? Lo único es, lo alternamos, una galleta y pan con leche. Pero es bueno que se sepa que cuando decimos pan, no es el pan que se consume cotidianamente en las panaderías. Es un pan que nosotros, que hacen las panaderías especialmente para el desayuno escolar. Y se alterna con una galleta, que esa galleta también tiene unos nutrientes diferenciados con respecto a lo que se vende en el mercado. Víctor, yo quisiera quedarme en el tema también del marco alimenticio. Porque es lo que da el sustento para poder desarrollar proteicamente lo que son las facultades de nuestros párvulos al momento de obtener el sagrado pan de la educación. Y me pregunto si el tema de la inclusión de nuevos productos que pudieran tal vez tener un tema de una base en pescado, en alguna producción nacional, para lo que es esta oferta del menú del desayuno escolar, si lo tiene contemplado tu institución a la fina de forbustecer y fortalecer lo que es la oferta para nuestros niños. Claro que sí. Nosotros, una de las situaciones en las que estamos involucrados ahora es en ver cómo cambiamos. Muchos de los ingredientes que estamos entregando a los niños en términos de menú. Por ejemplo, nosotros entregamos muchas veces que los niños rechazan una tuna, que ellos llaman saldina muchas veces o pica pica. Pero es una tuna que estamos entregando, pero los niños terminan rechazándola. Nosotros estamos viendo la posibilidad ahora de entregar unas albóndigas de tilapia. Para lo cual también estamos haciendo pilotos. Y estamos incentivando a la producción nacional de tilapia, porque es bueno que la gente sepa cuando Inaví interviene en la compra de un insumo, por ejemplo huevo, cuando nosotros tenemos un solo día de huevo en el almuerzo, nosotros consumimos cuatro millones de huevo. ¡Wow! Un solo día. Por eso nosotros también como Inaví, que formamos parte del gabinete agrícola de República Dominicana, servimos un poco para equilibrar la producción versus consumo en República Dominicana. Cuando nosotros consumimos un día de papa, nosotros fácilmente en un solo día podemos consumir un millón de libras de papa. ¡Susante! Entonces, en términos de integrar una albóndiga de tilapia, nosotros estamos incentivando la producción de los estanques de tilapia en República Dominicana, tenemos esa acción junto con agricultura, porque ya estamos haciendo pruebas con estas albóndigas, y es interés nuestro de integrarla a la dieta del mediodía con los niños. O sea, que estamos en eso. Señor Víctor Castro, que es director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, recientemente se abordó el tema del transporte estudiantil. No sé si eso está bajo la jurisdicción de ustedes, y me gustaría saber, en ese marco, si no lo está, ¿por qué no entra el tema del transporte estudiantil? Porque eso forma parte del bienestar. O si se contempla que Inaví asuma también el tema del transporte estudiantil. Sí, por ley, Inaví es quien debe gerenciar todo el proceso del transporte escolar. Lo que pasa es que ustedes saben lo conflictivo que es el asunto del transporte. Entonces se está haciendo un piloto, porque no es que en República Dominicana ya se inició el transporte escolar. Se está haciendo un piloto para ver la posibilidad de ampliarlo. Bueno, está programado ampliarlo para todo el territorio nacional, pero Inaví no está corriendo con ese piloto. En ese piloto hay una comisión que integró el presidente de la República, donde está Intran, donde está la gente de GCEP, está el Miner, y hay unos asesores que también se fueron contratados para estos fines, y se está haciendo el piloto. Luego que esto pueda ampliarse a todo el territorio nacional, entonces eso quedará bajo la gerencia del Inaví. Escúchame, en esa parte, ¿eso implica también, porque se supone que eso, una vez establecido ya, va a involucrar un presupuesto, y que ese presupuesto estaría entonces bajo la sombrilla del Inaví, aunque lo gerencia de una institución que esté especializada en esa área? Es que la inversión que se está haciendo en ese proyecto, está bajo la sombrilla del 4% del Miner. Y el Miner es la sombrilla, y tiene que distribuir ese presupuesto entre los diferentes institutos, entre los que está Inaví. Víctor, dentro de los institutos de Banqueo son bastante interesantes, el tema de la aplicación me llamó mucho la atención, lo del seguimiento de entrega, ojalá que eso sea una realidad, a mí me agrada la idea de digitalizar los procesos, porque eso los transparentiza. Pero quería preguntarle algo que me ha llamado la atención de este tipo de actividad, que involucra logística, y que involucra una repartición de bienes en muchos lugares, en lo que se tiene mucha experiencia aquí en el sector privado, en la distribución de alimentos, de bienes y servicios. ¿Qué tan descentralizada al día de hoy está la toma de decisiones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, pensando en ese mismo ejemplo que usted dio de la escuela, en una lomita de Zajome, en un calito, en la cordillera central? ¿Qué tan descentralizada está la toma de decisiones, sabiendo que sobre el terreno, y qué bueno que hay por ahí una ley de ordenamiento territorial que de alguna manera induce a eso, obliga, comina, nos lleva a esa dirección, puede tomar una decisión un conocedor sobre el terreno, un conocedor de las peripecias, que se pasan al distribuir cualquier bien o servicio en esa zona, y además de qué tan descentralizado está el día de hoy, que quizá está todavía muy descentralizado, qué mira usted hacia el horizonte, qué pudiera generarse en términos de directores regionales que tomen decisiones eficientes, sin tener necesariamente que dar una llamada a Santo Domingo para pedir un permiso o una autorización, sino que se genere ese nivel de autogestión en distintas regiones del país. Qué buena pregunta, José Luis. No espero menos de ti. Mira, esa fue una de las preocupaciones cuando yo llegué a Inaví. Oye, cuando yo llegué a Inaví, nosotros teníamos un presupuesto para gastos generales y alimentos de casi 30 mil millones. Y yo me ponía a ver el impacto que produce eso en la población escolar. Y la verdad es que yo a veces, la gente de comunicaciones de Inaví no quiere que yo lo diga. Pero ustedes oyeron una expresión mía alguna vez que decía, que yo decía que el dinero de Inaví se estaba quedando entre las patas de los caballos. Y que no llegaba a los niños. Y saben qué, Inaví contrataba los servicios y te soltaba. No había la menor supervisión. Y yo dije, no. Inaví tiene que acercarse a los servicios que presta. Tú no puedes dar en Montecristo, en la provincia donde yo vengo, alimentos a 56 centros escolares. Y tú no sabes lo que está pasando ahí. Y había un contubernio entre directores regionales, te lo digo responsablemente, directores de distrito, directores docentes, profesores, suplidores, que eran los que decidían lo que se tenía que hacer en sus centros. Y yo encontré, y eso tuve que hablar con el presidente porque yo estaba dispuesto a romper eso ahí mismo, centros escolares donde se llevaban 1.300 raciones. Se recibían todos los días 1.300 raciones. Oh, cuando tú pasabas lista y buscabas la matrícula, 800 estudiantes. Se quedaban 500 raciones todos los días, todos los días 500 raciones, aunque fuera 51 pesos, que parece poco. Son unos cuartos. Pero yo no estoy hablando que eran en un centro, en dos centros, eran más del 40% de los centros de República Dominicana. Eran millones de pesos que se perdían, que se quedaban entre las patas de los caballos. Y nosotros dijimos, no, nosotros tenemos que acercarnos a los servicios que prestamos. Ese contubernio hay que romperlo. Y por eso tuviste todo lo que se dijo de Víctor Castro. Fue por eso. Pero hoy están callados todos, porque saben que verdad, que yo hablo con pruebas, todos están callados. y se olvidó el tema. Pero yo no lo he olvidado, ese tema. Hoy mismo, cuando Susana me habla de un sitio, tú sabes lo que hacen muchos directores todavía, que listan centros escolares donde no se está llevando alimento. Mentira. Se está llevando alimento, pero no a través de la estructura que yo tenía. Por eso digo, mándame el código, que yo te voy a mandar. La semana pasada al ministro, un director le mandó un listado como de 30 centros que no llegaba comida. Y yo mandé, el director de gestión alimentaria, lo mandé al territorio. Fue a la provincia de Independencia. Y lo mandé al territorio. Y yo digo, chequéame eso. Pero ya yo tenía, lo conduce, de que todos los centros estaban recibiendo. Y él fue al territorio. Entonces yo llamé al ministro y dije, ministro, mire, esta es la situación. Permítame llamar al director regional. El ministro dijo, llámalo. Y yo lo llame. Le digo, director, mire, la situación allá en su provincia es esta, 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 esta. Se me volvió gago. Pasa. ¿Entiendes? Entonces, perdóname. ¿Qué estamos haciendo? Discúlzame, José Luis. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, que yo voy a Montecristo y la próxima semana a mi provincia. a inaugurar una de dieciocho oficinas regionales que estamos instalando ya, que hemos, nosotros nombramos ahora mismo ciento veinte empleados para las oficinas provinciales. Pero, en dieciocho provincias tenemos las regionales, pero en las otras catorce provincias nosotros estamos instalando oficinas para la supervisión y el acercamiento a los servicios que prestamos. Bien, licenciado Víctor Castro, para completar la parte de ahorita que le hacía la pregunta, me dicen que, bueno, Río Limpio es una comunidad pequeña, primero, es en Elías Piña, el lugar, el liceo se llama TV Centro Río Limpio y la escuela básica de Río Limpio. No tenemos el código, porque la persona no tiene el código de eso, pero esa es la situación en estos dos lugares que yo creo que se puede investigar fácilmente si ellos están diciendo la verdad o si... ¿Qué pasa en los centros? No han recibido, durante este año escolar, no han recibido el almuerzo, el almuerzo escolar. No le está llegando ni al liceo, de acuerdo a lo que nos dicen estas personas, ni a la escuela básica de Río Limpio, que repito, es una comunidad pequeña, de Elías Piña. Me hablan de cerca de, entre todos, 400 estudiantes que estarían en ese... Yo me comprometo, antes de que termine el programa, y me tiene que estar oyendo el director de gestión alimentaria, y ya debe tener los nombres, si no, Marcelo tiene aquí, que se lo pase. Yo te voy a decir, hoy mismo, cuál es la situación de esos docentes. Hoy, ese es mi compromiso. Perfecto. Si yo no te llamo para decírtelo hoy, tú dime lo que tú quieras. No, 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 tampoco así. Yo te voy a responder sobre la situación de esos dos centros escolares, que ya lo tenemos anotado aquí, y que yo espero que gestión alimentaria esté tomando nota. Porque si eso es así, yo te prometo, primero decirte lo que está pasando, y si no se está entregando alimentos, yo te prometo que mañana ellos van a recibir alimentos. De verdad, de forma que... Que es lo más importante. Que es lo que realmente se quiere. Y el ánimo que yo sé que tú tienes al decir esto. Víctor, hemos hablado de alimentos, desayuno, almuerzo, pero Inaviee suple otro tipo de necesidades del estudiantado dominicano. Uniformes, por ejemplo, útiles escolares. ¿Qué cantidad de niños de dominicanos se está beneficiando de los servicios de Inaviee? ¿Y cuál es la inversión que hace el Estado en esos programas? Señor Rosendo, qué bueno que tú me haces esa pregunta porque... Mejor que la de José Luis. Tú sabes que nosotros, cuando iba a empezar este año escolar, invitamos al presidente para entregar los primeros kits de utilería. Y cuando nosotros llegamos, encontramos que se entregaban una barbaridad. 300 mil kits para una población de 2.2 millones. Eso es lo que se estaba entregando en República Dominicana, 300 mil kits. Pero cuando yo invité al presidente, nosotros duplicamos a 600 mil. Y cuando le estamos entregando a un niño que ya estamos casi terminando la ceremonia, el presidente me pregunta ¿y cuántos uniformes vamos a entregar? Yo le dije 600 mil. Y el presidente me dijo ¿pero son más de 2 millones de estudiantes? Y yo le digo sí. Y ahí mismo me dijo háblate con el ministro y búscate y hagan 600 mil más para este año. Y para el próximo año escolar, yo necesito que se llegue a casi los 2 millones. Pero cuando yo me vaya del poder, en el 24, él no se va del 24, él se va después del 28. Yo quiero universal, hay que universalizar la entrega. Y yo quiero anunciar al país que el año pasado entregábamos 600 mil. Pero el próximo año escolar ya nosotros estamos recibiendo en almacén uniformes para entregar 1 millón 800 mil. No vamos a poder llegar a los 200 mil. por problemas de producción local. Que ese es un tema que yo quiero también que se hable. Ahora mismo yo tengo dificultad para entregar zapatos. Porque estos programas de entrega de utilería son programas que están dirigidos a fortalecer las MIPIME. y hoy mismo y hoy mismo la MIPIME cuando llegamos a Ainaville estaban desesperados y fueron del presidente que no le damos zapatos y de verdad nos estaban dando zapatos. Pero hoy le estamos entregando casi 2 millones de zapatos y ellos tienen apenas capacidad para hacer 500 mil pares de zapatos. Entonces nosotros estamos necesitando y ayer nos reunimos con el ministro de industria abrir este programa para que lo hagan las MIPIME pero también lo puedan hacer grandes empresas porque nosotros no podemos seguir sacrificando a los niños porque las MIPIME no puedan hacer los zapatos. Nosotros necesitamos abrir este programa a grandes empresas para que nos fabriquen 2 millones de calzados para nosotros poder ser entregada a la población estudiantil. Pueblo mi tema a ver si se compromete conmigo. Algunas de ellas si tienen tarde extendida y le llega el almuerzo deficitario para la matrícula que tienen ellos dividen los platos en 2 y en 3 mi interés mío es que usted me ayude en eso no quiero ni hablar de eso ya le dejé el honor. No, no, no Susana no lo quiero contaminar. Es que también es verdad ahora se está dando el caso que hay un centro escolar que cuando nosotros licitamos el almuerzo solamente tenían 300 estudiantes. Pero mi pregunta ya usted sabe eso yo quiero aprovechar para mi pregunta. Aumentó la matrícula de 300 era que tenía a 400 pero nosotros nada más le llevamos 300 entonces nosotros lo que le pedimos a los centros es que donde quiera que hubo un aumento de matrícula por encima de un 10% que nos lo comuniquen para nosotros entonces autorizar al suplidor a que complete la cantidad de alimentos. está colocando en su árbol a ver si aunque sea un primo quinto de día ya para que le ponga una de supervisión. Mire, yo veo cómo se decide subir los precios de los platos del presidente y se llame 600 uniformes más. Esa discrecionalidad no la permite el sistema. Se supone que hubo un proceso de compra y todo el que licitó sabía cuál era su estructura de costo y los principios de la ley de compra establecen la competitividad el menor precio. O sea, ¿cómo, bajo qué mecanismo están haciendo eso? O sea, sin que le pidieran los suplidores usted entiende que se frisaron los precios y le subió la cosa y el presidente le dice a dame 600 más, ¿dónde está la planificación? ¿Cómo se hace? Yo te voy a remitir a los pliegos de condiciones de los procesos que nosotros hacemos donde dice que nosotros podemos hacer esos incrementos si el presupuesto no lo permite. O sea, nosotros y los... yo no dudo que los pliegos lo digan. Yo lo que le digo es que es contrario al régimen legal de compras públicas. No, es que eso está contenido en los pliegos de condiciones y está en nuestro presupuesto. Sí, Susana. Que no es así. Lo puede buscar en los pliegos. Don Víctor, yo sé, puede estar. Mire, la ley de compras establece proceso competitivo. No es discrecional de si usted tiene aquí en el bolsillo usted puede subir ni porque lo diga los pliegos. Se supone que el proceso competitivo hizo que usted eligiera la mejor oferta para la satisfacción de la institución al menor precio. No, Susana, oye, las instituciones pueden licitar con un precio de referencia. Exacto. Por ejemplo, nosotros licitamos ese almuerzo, por ejemplo, nosotros le ponemos precio de referencia 60 pesos, 60 pesos. Usted puede subir un 5% más o un 5% menos. Exacto. Entonces los precios no son abiertos. No. Hay un precio de referencia que tiene que ajustarte a eso. Ahora bien, nosotros en los pliegos ponemos, ¿verdad? Que esos precios pudieran variar de acuerdo al presupuesto que le llegue al inavio. Pimentel. Pero es así. Eso está contento. No puede ser. Pero búscatelo. En los pliegos de condiciones. no es que no esté en los pliegos, es que es contrario al espíritu de la ley. Pero este no es el momento. La realidad es que estamos haciendo eso en beneficio de los estudiantes para que se mejore la calidad y que los suplidores puedan tener mejor rentabilidad en los productos que suplen al inavio. Es de objeto y no de un procedimiento y creo que tú cumples la institución con los procedimientos establecidos. Sin embargo, comentábamos que en el tema de la formación integral de la educación del estudiante, el joven, la personalidad juega un rol determinante. Dentro de los servicios que presta el inavio, dos de ellos son el tema de apoyo estudiantil y el otro referente al programa de becas. Nos gustaría saber qué está haciendo el inavio en estos dos capítulos que son fundamentales para el desarrollo integral de nuestros párvulos. No, las becas, al igual que el néctar que se brindaban en las escuelas, nosotros responsablemente lo eliminamos. Porque el néctar, ya todo el mundo sabe que por el gran contenido de azúcar, las becas, aquí teníamos becas para estudiantes en los colegios de rico. ¿Cómo? Sí. Aquí, ¿sabes cuál era el asunto de la beca? De las becas era que si tú vives en Gualey y la escuela pública de Gualey llenó la inscripción y tú tienes dos niños que no pudieron inscribirse porque se llenó la inscripción, entonces te damos una beca para un colegio privado en Gualey que eso va a costar 300 pesos mensual, 400 pesos mensual, pero nosotros pagábamos aquí 150 mil pesos en un mes por una matrícula en un centro como el Colegio Santo Domingo. Dios. Entonces nosotros cuando llegamos que vimos esa situación quitamos las becas. ¿Y apoyo estudiantil? Apoyo estudiantil, nosotros hemos retomado el turismo estudiantil que es la visita a los sitios de interés público que vamos con los estudiantes, nosotros vamos al Congreso, por ejemplo, ya hacen un día como senador, un día como diputado, o van a la zona colonial, van al palacio, van a los sitios de interés culturales para que los niños puedan aumentar ese acervo cultural. Yo recuerdo de cuando yo era niño en mi escuela, la escuela España, que por cierto era padrinada por el gobierno español, había un consultorio médico, había ayuda psicológica, y también había un centro de salud bucal, y sé que el INABI también trabaja esa parte, la salud bucal juega un rol importante incluso hasta en los niños, me gustaría saber si hay un diagnóstico alrededor del tema de esa salud bucal de los estudiantes, cuál es el presupuesto que tiene esa área, ese departamento, y si hay algún plan de vacunación, o tienen algún plan de vacunación conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, que generalmente también se hacía, ahora a propósito del tema del cólera, y con la cantidad de estudiantes de nacionalidad haitiana que están ahora en las audas. Sí, nosotros hemos enarbolado un lema en INABI, que INABI no es solo alimentación, en INABI también es salud, nosotros tenemos cuatro programas fundamentales de salud, el auditivo, el visual, el bucal, y la desparasitación. Nosotros, el 100% de la población escolar, nosotros la desparasitamos, todos los años, el año pasado lo hicimos dos veces en un solo año. Esto es un programa que lo hacemos porque los nutrientes que nosotros le damos a los niños, muchas veces los parásitos terminan comiéndose los nutrientes, y la capacidad cognitiva de los niños no es la que nosotros aspiramos, porque esos nutrientes se los comen esos parásitos. Entonces nosotros de manera efectiva a la población escolar preuniversitaria, pública preuniversitaria, de la pública dominicana, nosotros la desparasitamos. Totalmente. En términos de salud visual, hay muchos niños que están en su casa, a veces le dicen tarado, o dicen que son brutos, pero realmente porque ellos cuando están en el aula no pueden ver ni siquiera la pizarra. Porque están pidiendo la visión y ni los padres se dan cuenta. Igual que la audición. Hay niños que los padres nunca se van a dar cuenta que están pidiendo la audición. Y nosotros mediante un programa de detección temprana nosotros entrenamos a los profesores para que puedan darse cuenta cuando el niño está pidiendo la visión o cuando está pidiendo la audición. Y entonces mediante ese sistema nosotros lo atendemos. en la sede central tenemos unidades modernas para estos servicios que prestamos, pero también tenemos módulos en el interior del país para la atención a estos niños. Pero aparte de eso tenemos un sistema ambulatorio para ir a los operativos a diferentes centros escolares. O sea que nosotros aunque no es misión fundamental de Inaví de la salud pero sí en lo que tiene que ver con la salud precaria de estudiantes que detectamos en las aulas nosotros les atendemos en nuestras unidades propias y cuando la situación de ellos nos trasciende entonces nosotros acompañamos la familia y el dinero de la beca que teníamos disponible lo estamos usando Susana aunque tú creas que eso es un violento procedimiento lo estamos usando para acompañar familias de niños que hay que hacerle operaciones de la vista o del oído profundo Eso no eso no es subir algo que estuvo por licitación o sea es otra cosa Quería más que una pregunta Víctor yo creo que es parte sugerencia siempre la medida la mejor medida del servicio la mejor medida de una de cualquier relación oferta demanda es el consumidor ¿verdad? El que paga el que lo recibe y de alguna manera quisiera terminar esta participación diciendo que una de las mejores cosas que pudieran tener como aliado en términos de medición de calidad de servicios el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil es convertir a las asociaciones de padres si las hay y si no motivar a que las hay en una veeduría permanente de lo que sus hijos reciben convertirlo y tener algún tipo de intercambio siempre presente con ellos porque muchas de estas denuncias que estamos escuchando y que se convierten nuestros compañeros en intermediarios de ellas y que son buenos porque es un papel legítimo que tenemos como medio de comunicación pero sin duda funcionaría de manera mucho más orgánica si en cada lugar donde hay una escuela un distrito escolar un gran liceo un liceo de tanta extendida una escuela básica por lejos que esté en términos rurales de la República Dominicana esa asociación de padres esos padres que velan por los intereses de sus hijos que podrían estar representados como veeduría insisto como un aporte de que siempre se cumpla la calidad es una especie de sugerencia abierta no José Luis te agradezco pero desde que yo llegué me reuní con la federación de ATMAE que es una asociación de padre, madre y amigos de la escuela me he reunido varias veces con Eduardo Hidalgo y la asociación dominicana de profesores y les cuento porque a veces la gente no sabe la comida no se llevan a los centros escolares y se sirven hay un comité de recepción compuesto por integrantes de ATMAE asociación de profesores los directores y lo que hemos dispuesto últimamente es que no se les sirva comida a los niños hasta que ese comité de recepción no coma oye hasta que ese comité de recepción tiene que comer previamente en la edad media en la corte había un puesto muy bueno muy bueno porque se comía todos los días que era el copero del rey tenía que probar la comida excepto cuando lo envenenaban se vivía muy bien pero que bueno saber que hay pues de alguna manera algo como lo y yo José Luis yo necesito y le pido por favor a todos los medios de comunicación y a la población que vayan a un centro cualquiera en estos días Altagracia Salazar estaba hablando en el programa y yo le dije mire pero yo quiero que usted vaya a un centro escolar a comer y ella me dijo ok invítame a uno y yo no no escoja usted el centro escolar y yo le voy le voy a acompañar y así lo hicimos y ojalá que tú oigas lo que ella dice de los centros escolar vamos a ir a San José de los llanos elijan un centro y yo voy vamos para el centro escolar de los estudios a cualquier centro y me dicen vamos 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 a a almorzar hay otros porque también oye señores y ya para terminar este año este año 2023 yo lo digo así pero es bueno que que la gente lo interiorice son más de 35 mil millones que nosotros estamos manejando más de 35 mil millones nosotros somos la institución del estado que más compra para de su presupuesto el que más compra entonces nosotros necesitamos que eso se supervise que eso se que se verifique que eso está creando algún impacto porque estamos hablando de un presupuesto de casi 8 o 10 ministerios de la República Dominicana que nosotros manejamos y eso no puede dejarse así suelto eso hay que buscar el impacto si ese impacto no es efectivo entonces vamos a dejar ese dinero para otra cosa eso es así pero tenemos que acercarnos la gente tiene que ver lo que está pasando en los centros escolar interesarse por lo que pasa en cada centro escolar y presionar para y denunciar para que las cosas se hagan como Dios manda y como nosotros como ciudadanos estamos pagando para que eso suceda a Víctor Castro le agradecemos como siempre su presencia en esta cabina gobierno de la mañana gobierno de la Z este anuncio importante de un aumento en cuanto a los ingresos que van a tener las MIPIMES y todos los suplidores relacionados al desayuno escolar y por supuesto también compartir recibir que es muy importante para nosotros Víctor las denuncias los llamados distintas comunidades que pueden o no tener lo que lo que están en este momento necesitando precisando y lo que merecen de acuerdo a la ley a la norma José Luis de Río Limpio de Río Limpio no estaba en jornada detendida pero nosotros estamos en un proceso extraordinario de licitación y ellos están participando pero hasta que no termine ese proceso de licitación que nosotros esperamos que termine este mes ellos no pueden recibirse pero si van a recibir a partir de que este proceso termine vamos a darle seguimiento a San José de los Llanos gracias Víctor Castro nosotros culminamos esta entrevista y vamos a continuar con más en el gobierno de la mañana de la mañana